A mi gente de guerrero, descompuse esta canción Versos que van dedicados, con mucha fe y devoción Al santo más milagroso, que adoramos en esta región Hoy 25 de julio lo esperamos, con fe y devoción Es un día muy especial, festejamos a Santiago Apóstol Preparamos los arreglos en el altar Por ser tan milagroso, de muy lejos te venimos a cantar En los encinos guerreros, hiciste un gran milagro Allí te pusieron tu altar, también tu capilla te hicieron Y muchos vienen a rezar, muchos te han de visitar Con danzas y música de viento, sus promesas te van a dejar Tu altar lo llenan de clameles, y gladiolas por todo lugar Adornando hermosa tu iglesia, donde viene tu gente a rezar Señor Santiago Apóstol, tú por ser tan poderoso Te venimos a implorar, que cuides de nuestros hijos Y también a la familia, a los presos y a los enfermos Señor Santiago Apóstol, que bonito caballo blanco Que usted monta con su espada, milagrosa con tejana y sus botas Hasta Houston has llegado, aquí siempre te han adorado